Ahora si Jack, venga Porque ahorita ya ni siquiera hay que grabar Porque ustedes no se van nerviosos Jack se sale así todo loco Y ya no se como lo voy a hacer Para que esto no se salga de control Jack Jack Que onda amigos como estan Yo soy Mau, bienvenidos a un video nuevo Aquí en mi canal El dia de hoy vamos a hacer un video muy divertido Es un video que me pidieron en mi instagram Si ustedes están por primera vez Aquí en mi canal, yo le hago mucho caso A las personas que van a mi instagram Y me piden algún video, alguna broma Algún video en especifico de retos Entonces yo en mi instagram leo sus mensajes Y hago los videos que veo Que mas me escriben que quieren ver en mi canal Así que este es uno de esos videos Que ustedes tanto me pidieron Y lo tenemos aquí Les voy a presentar a mi cómplice En unos momentos Pero antes si ustedes no se han suscrito A mi canal, por favor Suscribanse, me ayudarían muchísimo Activen la campanita De notificaciones Y den like a este video Bueno, ustedes ya saben Quien va a pasar aquí en estos momentos Que es el protagonista de esta broma Ven acá, ven acá Ven acá Saludanos El Jackito Miren Este Jack es tremendo Porque le encanta Le encanta el amor Le encanta jugar Y es un perro super super fiel Carla lo ama demasiado Demasiado No tienen una idea de como lo aman Para ella es como su hijo Casi casi Entonces Pues yo decidí el día de hoy Hacerle la broma a Carla En el que Jack desaparece Jack se perdió ¡Ay pobrecito! Miren hasta se puso así como Todo cariñoso Así como No desaparezco yo Entonces les voy a decir Voy a llevar a Jack En un momento cuando Carla Salga de la casa El día de hoy Porque creo que va a ir a hacer Unas cosas con su mamá En ese momento Yo me voy a ir en la camioneta Y me voy a llevar a Jack Le voy a dejar encargado Le voy a decir Porfa te encargo a Jack Un rato Unas horas Nada más en lo que yo Le hago esta broma a Carla Ahí Porque ahí lo quieren mucho Y así Y pues ¡Uy! Estoy muy nervioso Porque siento que Carla Se va a poner muy triste Puede que hasta llore De esta broma Pero pues Ella me hizo unas bromas Muy feas Como ustedes ya han visto En su canal Así que es momento De vengarme Ok Y aquí les voy a explicar La parte importante Para que esta broma Salga muy bien Yo me las tengo que ingeniar Mucho para engañar a Carla Porque como ya le he hecho Muchas bromas Pues tengo que ser Muy inteligente Así que Voy a fingir Que estoy haciendo Un vlog del día Un video del día total Para que ella no diga ¿Por qué traes esa cámara? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? Ya le dije Que voy a grabar Un 24 horas conmigo O sea que ustedes Van a pasar 24 horas Viendo todo lo que yo hago Durante el día Así ella ya no va a sospechar Entonces pues Esa va a ser la forma Para que no sospeche Por la cámara Porque estaba pensando Que si ponía cámaras escondidas Iba a ser muy Muy difícil De engañarla Pero pues grabando Con esta cámara Diciendo lo que estoy Blogeando el día de hoy Pues va a ser todo Más fácil Y bueno Antes de todo Voy a mandar Los saluditos De la semana Recuerda Si tú quieres saluditos Tienes que Estar suscrito A mi canal Activar las notificaciones E ir a mi Instagram A que me mandes Tu captura De que ya estás Haciendo estos pasos Para que yo te salude En mis próximos videos Saluditos para Martínez Sucel Saluditos para Estefany Elvira Saluditos para Alejandra3982 Y por último Saluditos para Ketsia Aranda Recuerda Es muy fácil Ganarte tus saluditos Solamente tienes que Seguir esos pasos Sencillos Suscribirte Activar las notificaciones E ir a mi Instagram A mandarme la captura De pantalla De que ya sigues Estos pasos Y bueno Sin más ni menos Comenzamos con el video Bueno Como ustedes saben Estamos grabando El 24 horas Conmigo Carla Estoy grabando Un 24 horas O sea Voy a grabarles Todo lo que pase En mi día Entonces Nada más les quiero enseñar Que ahí está Desayunando No la vamos a pesar mucho Porque está desmaquillada Y pues Obviamente Pierde mucho glamour Si no está maquillada ¿Verdad? Bueno Vamos a continuar Con el video Oigan Pero antes Les quiero decir algo Ya Karen accedió Así que Queda en manos De ustedes Si este video Llega a 200 mil likes Vamos a hacer Un video de broma Para Carla Que va a ser 24 horas Siendo novia de Karen Pero va a ser una broma Va a ser una broma Vamos a hacerlo en 24 horas Y le voy a decir a Carla Que le dije a Karen Que si quiera ser mi novia Y así va a ser Una broma pesada ¿Crees que se enoje mucho Carla? Yo digo que se va a enojar Y que Ya que nos vayamos despidiendo De nuestra bella vida Porque la verdad Es que nos va a matar Entonces Pero pues Solo lo haremos Si ustedes Le dan like este video Y llegamos a la meta Y llegamos a la meta Así que ya Karen 200 mil likes Ahorita estoy en la computadora Revisando unos outfits Para Carla Porque Muchos de esos outfits Yo los escojo Y los busco Y los pedimos Entonces Estoy haciendo eso ahorita Ahorita estoy pensando en Outfits que sean como para Para fotos cool Muy coloridas Y toda esa onda Ya encontré varias cosas Mientras Carla está allá Les voy a enseñar Ahí está Oye ma ¿Cómo vas Carla? Al ratito vengo ma Voy a ir por el color morado Oye Tráeme mi decolorante Porque ya necesito ponerme Toda esta parte Sí Este morado otra vez Ya estás lista ma Porque ya llegaron por nosotras Entonces Sí voy a comprar dos morados Voy a comprar decolorante Para los dos Y Peróxido de colorido Ah Peróxido Para que podamos decolorar Traten de traer el peróxido Como el azul O algo así Que era uno que Hace super blanco el cabello ¿Y te vas a hablar Así blanco el cabello? No Pero ese te lo dejan Muy 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 clarito Para que el morado agarre bien padre Ese es uno que se llama azul ¿no? Super azul ¿Dónde está mi cartera? Pues yo voy a revisar Lo de los clips ahorita Y Ponte el con mi boca Y voy a revisar Las cosas que tengo que grabar En TikTok Voy a seguir grabando mi día Ah Voy a enseñarles Mis clases de box Ellos no saben que yo tomo clases de box ¿Qué te digo? Sí Sí Bye Bye Oigan Ya se fueron Y Jack La chapa Sí que sabe Todo lo que va a pasar Es muy inteligente Se fueron Vio que me senté aquí en la cámara para grabar Y se vino a sentar aquí conmigo Porque ya sabe que es parte de la broma Bueno Ya nos vamos Voy a tener que ver Si yo solito grabo O si Karen me acompaña Porque Karen está allá arriba grabando los TikToks Pues vamos Venga Karen Ya se fue Carla ¿Ya? ¿Ya? Sí ¿Dónde estás? Este Acompáñame a que llevemos a Jack Para que vayamos a hacer Estábamos Estábamos Bueno Jack Aquí espérame Voy a abrir la cajuela Ahí quédate Vean que obediente es Jack Ahí quédate Jack No te salgas Chéquense que obediente Ahora sí Jack Ven Jack Jack Y pues bueno Ya está aquí Ya nos vamos Karen viene conmigo Me va a ayudar a grabar Y ahorita vamos a dejarlo Para que lo que llegue a Carla Se quede allá Entonces ya nos vamos A dejar a Jack Jack Ahí está el jardincito Y todo Y se va a quedar ahí Este Mientras nosotros regresamos Pero tenemos que hacer esto muy rápido Karen Porque puede ser Que Carla regrese antes Y no nos apuramos Tú sabes que aquí en nuestra ciudad Todo está súper cerquita Sí Súper cerquita Pues tenemos que apurarnos ¿Tú qué quieres decirles A los que están viendo ahorita De esta broma ¿Crees que está muy manchada? Yo creo que te pasaste Un poquito de lanza Digo Jack es como el bebé de la casa Bueno Hijo de ustedes Es mi sobrino Obvio Sí Así que yo creo que se va a poner Un poco histérica Y va a empezar a querer salir A buscar Y hacer cosas bien locas Como siempre Ya sabes que es mediología Sí Sí Bueno Ya llegamos aquí Vamos a cortar Ahorita mientras dejo a Jack Y pues ahorita regreso con ustedes Adiós bebé Nos despedimos Un ratito de ti ¿Te portas bien? Sí No me traje tu collar Pero un momento Vente Vamos Ya estaba viendo que está aquí Por eso está todo acelerado Bueno Ya vamos de regreso Para la casa Yo no le he marcado a Carla Espero que no haya llegado Antes que nosotros Y pues bueno Voy a cortar Porque tengo que manejar rápido Vámonos Vámonos No he pensado No he pensado Y ni siquiera he planeado Como le voy a decir Que se escapó Ya No sé Algo así como de O sea Fue un accidente Que dejaste la puerta abierta Porque estabas recogiendo Unas cosas de la camioneta Y dejaste la puerta así como abierta Que yo no me di cuenta Ni mi mamá Ni nadie Porque pues cada quien Estábamos en su rollo Que eso es normal Que sí es normal Y ya O sea Dices que Pues sé que se escapó Tengo una idea Ah sí sí Como dijiste Justo como me dio la idea Karen Ahorita lo empecé como así A pensar en mi mente Y voy a decir que Cuando íbamos llegando Y bajamos las cosas de la camioneta La puerta se quedó abierta Y que tal vez un vecino Salió Y como el portón cierra Muy Estaba muy lento Que ya se salió Y que el policía De la vigilancia Me dijo que Que se escapó Y que no lo alcancé En contra Pero tenemos que hacerle Entonces una llamada a Carla Ahorita Sí Y decirle Súper súper Nerviosos y tristes Lo que pasó Va Me ayudas también Diciéndole algo Si ves que como que me trago Vamos a ponerle un atavoz Hay que acercarnos un poquito Para tomar Bueno Oye Carla Pasó algo horrible Aquí en la casa Sí Karen y yo salimos A comprar las cosas Que necesitábamos En un momento No sé No sé en qué momento fue Pero ya se salió Se salió de la casa Y no lo encontramos Salimos Y el vigilante Del fraccionamiento Me dijo que Que habían por ahí Unos perros Y que salían Corretear los perros Ok Sí Aquí los vemos Bye No mancha Que Carla Que ya lo ponemos a buscar Porque va a decir Para que no tengamos que ir Pues porque obviamente Esto es una broma Y si no pues los vecinos van a decir así De qué perro habla Vamos a decirle a Carla Ya fuimos con los vecinos Ya fuimos con la señora de enfrente Que tiene sus perros Ya fuimos con el vigilante Ya fuimos con el otro fraccionamiento De a un lado Vamos a decirles Así de que ya hicimos todo lo posible Vamos a decir que todo eso pasó Para que ella no quiera ahorita salirse Así corriendo Seguramente lo va a hacer Pero para que sea más intensa Y la podemos tener aquí Porque si no Ella va a querer llegar Y va a querer sacarnos A buscar allá Hay que como colgar por aquí las cámaras Y puede estar por llegar Tú la tratas de tranquilizar Es tu hermana Y tú la conoces mejor que yo Decimos que fue culpa de Karen la idea ¿Ok? Que Mau siempre es el canijo Bueno, sí, eso es verdad No se lo va a querer Pero vamos a mudar todo Pues... ¡Preparados! Escucha algo No manches, ya vienen ¿Ya vienen? ¿Ya vienen? ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Súper triste Súper triste ¿Qué pasó? No encontramos allá No es cierto No, es de verdad ¿No salieron a buscarlo? ¡Lo buscamos por todos lados! Estaban los dos ustedes en la casa ¿Cómo es posible que Jack se les salió de la casa? Karen y yo lo buscamos por todos lados O sea, tú sabes que cuando la puerta se queda abierta Y algún carro sale De repente se tarda mucho en cerrar O sea, no vimos ni el momento en el que se salió No es cierto No es cierto ¿Cuánto tiempo llevan buscándolo? Yo quería que ya iba a estar aquí ya Preguntaste a los vecinos de la casa A la señora de enfrente Lo fuiste a buscar a las calles No es cierto No es cierto Pero sí podemos llegar a encontrarlo Pero sí ya no está vivo Ya no sabe andar afuera de la calle Se lo pudieron haber atropellado Se lo pudieron haber robado Vamos a salir a buscarlo otra vez Vamos a buscar a Jack Ya no sé cómo decirle a Carla que esto es una broma Se salió todo de control Y si le digo ahorita que esto es una broma Me va a matar No me la voy a acabar Me va a matar No sé qué va a pasar Así que voy a ir con ella Como que vamos a buscarlo Voy a ir tratando de decirle cosas Para que se calme Y ahorita veo como le digo Que esto es una broma O no sé si ir por Jack Y ponerlo aquí afuera Como que lo encontramos No sé cómo voy a hacer Pero acompáñenme por ahora ¿Por dónde fueron a buscarlo? Carla te digo que ya lo buscamos Por todas las calles Por todos los alrededores Lo importante es que sabes que No hemos visto a ningún perro atropellado Jack está vivo ¿Y tú cómo sabes? Porque hemos pasado por todas las calles Jack es muy torpe saliendo a la calle Está bien No pienses negativamente De verdad Jack 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 Ánsame rápido Pero es para que puedas ver Jack A ver por aquí Por esta calle que lo sacas tú Uy se escucha un perro Sí Jack A ver vamos Es un perro de una casa Es bueno Si no lo encontramos Mañana lo seguimos buscando en la mañana No No podemos esperarnos Tenemos que encontrarlo Mejor pon atención Puede que esté por aquí No puedo pensar No es cierto Esto Vete por allá abajo Se están los árboles Por ahí puede que esté Porque le gusta la El pasto y todo eso Jack Jack En esta calle hay un parque Allá le gusta venir mucho Pero ya habíamos ido A menos de que se haya ido Y regresado Yo me voy a dejar aquí A ver Espera 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 Oigan esto ya se puso muy mal Yo me siento pésimo de ver así a Carla Le voy a decir ahorita que la voy a dejar en la casa Y voy a ir por allá Porque esto ya me hizo sentir muy mal Hasta quiero llorar de verdad Y eso es muy difícil para mí Le voy a decir que Que voy a ir por un equipo Para buscar a Jack De más amigos Y que ella se vaya a la casa Y se tranquilice Mira tengo un plan Tengo un plan que se me acaba de ocurrir Vamos a armar un Un escuadrón de búsqueda de Jack Toda la madrugada Hasta que lo encontremos Vamos a dividirnos por toda la zona Y de verdad Te lo prometo que lo vamos a encontrar Pero tú tienes que estar tranquila Y quédate en casa ¿Ok? ¿Ok? Ya no sé qué hacer Para terminar este video Y que las cosas no salgan mal Porque ahorita ya ni siquiera hay que grabar Porque estoy demasiado nervioso Nada más vamos por Jack Y hay que traerlo de regreso Oigan ya tenemos a Jack Ya lo subimos a la camioneta Ya vamos para la casa ¡Qué emoción! Ya vamos para la casa Jack Está bien emocionado ¡Víralo! Viene el momento difícil En el que voy a revelar a Carla Que todo esto era una broma Y deseenme mucha suerte Por favor Mucha mucha suerte con Carla Voy a decir que fue tu idea Hagan changuitos Para que Carla no se enoje Karen Entra tú Coloca la cámara Si Carla te pregunta algo Le dices que ya estoy viniendo Con mis amigos Para organizarnos Y yo voy a entrar con Jack Cargándolo Ok, ok Vale, a ver qué pasa Ya lo publiqué ¿Tú también ya lo pusiste en tus redes? No, no Públicalo Ya lo voy a publicar En Instagram y en todos lados Carla Hola ¡Ay, Jacko! ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Dónde estabas? Pues, la verdad La verdad Todo era una broma para YouTube Y pues, todo estaba planeado Nunca se perdió Karen fue mi cómplice ¡Te compré! ¡Todo fue broma! ¡Mi cuento! Jack estuvo bien en todos momentos Nunca estuvo en peligro Todo fue broma Ve ya que está bien No te quiero ver aquí en la casa ¿Por qué? Tu broma Sobrepasó otro nivel ¿Pero por qué? No quiero verte Vete de la casa Por favor ¡Vete, por favor!